Ojos bien hermosos, tus labios me han tocado Curiosidades y más presenta Elizabeth Gutiérrez no quiere que su hijo viva con William Levy por esta razón. Tras su polémica separación que dio la noticia hace unos días, los famosos actores se encuentran enviándose indirectas y es que se dijo que William y Elizabeth se separaron, no en muy buenos términos, y que ella se fue de la casa con su hija Kai, pero que su primogénito no quiso dejar solo a su famoso padre. Ahora supuestamente nuevos detalles salen a la luz referente a la vida en pareja que habrían llevado Elizabeth y William en medio de su complicada situación. A raíz de este anuncio, ahora se da a conocer el supuesto temor que la actriz y conductora tenía referente a que su hijo mayor, Chris, de 18 años, se quedara a vivir con su famoso padre. Marta Figueroa, del programa Con Permiso, reveló una supuesta situación que habría puesto en jaque a Elizabeth en una presunta ruptura anterior a la que confirmó la artista a Ola. Resulta que en una de estas separaciones, de las últimas separaciones, él se fue a vivir a otro lado, dijo Marta. William se fue a vivir a otro lado con el niño, se llevó al chamaquito, al varón, y ella se quedó con la pequeña niña Kai. Continuó, entonces, que ella, Elizabeth, no estaba muy tranquila porque parece ser que William, pues estaba tratando de convertir en hombrecito al chamaco, así con, ven, vamos con unas mujeres, vamos a tomar, pero el niño es chico, aseguró Marta Figueroa, según lo que se cuenta por allí, por Miami. Ella estaba preocupada por el niño, insistió la periodista Marta Figueroa, quien no dio detalles sobre esta situación. Ni Elizabeth ni William salieron de manera inmediata a confirmar o desmentir lo dicho por Marta Figueroa. De acuerdo con un reporte de People en Español, el pasado 9 de abril actualmente Elizabeth Gutiérrez estaría viviendo en un apartamento de Miami junto a su hija de 14 años, mientras que William se habría quedado con su hijo Chris en casa que compartía con la actriz de origen mexicano hasta antes de la separación. ¿Y tú qué opinas de estos dichos por Marta Figueroa? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.